La décima séptima edición de Pumplamia. Si nosotros hablamos de Borrelia, podemos imaginarnos que esto es un grupo de bacterias que tienen forma espiral. Entre estos tenemos a la familia espirocrafa de esas A.C.A.E. Y los géneros muy importantes son el treponema, el género Borrelia y el género Leptospira. El treponema me ha llamado mucho, treponema que era causante de las cifras, ¿verdad? Treponema Pardillo. Ahora nosotros nos toca hablar de Borrelia y Leptospira. Borrelia generalmente, básicamente causa infecciones en los seres humanos, ya sea por accidentes, ya porque no somos reservorios naturales, produciendo la fiebre recurrente y también la enfermedad de laía. La fiebre recurrente generalmente es un síndrome de Rhin que se caracteriza por presentar episodios de recurrentes de fiebre, con cerdicemia y también periodos aprendidos. Acá nosotros podemos distinguir dos tipos de fiebre recurrente. La fiebre recurrente epidémica, la cual es transmitida básicamente por tiófos, pedífos humanos, variedad por poris, es el tiófos que transmite la enfermedad. Y la fiebre recurrente endémica es producida por gaba rata, gaba rata de cuerpo blanco. En tanto que la enfermedad de Lyme, básicamente, va a presentar síntomas que son muy variados, entre los que podemos destacar nosotros algunas alteraciones dermatológicas, reumatológicas, neurológicas y también cardíacas. Si hablamos de la bacteria, nosotros podemos decir que son esquiroquetas, gran negativas, las cuales se piñen muy debilmente, por lo que una tensión de gran no nos sirve para la identificación. Poseen entre 7 y 20 plaguelos germplásmicos, los cuales se encargan de dar la movilidad a la luna de Lyme. Son microorganismos que viven en presencia de oxígeno, o sea, son microeofílicos, por lo tanto, necesitan también algo de tensión de CO2. Son exigentes en cuanto a sus adquirimientos nutricionales, por eso los medios de cultivo habituales no son óptimos para ellos, por lo tanto, existen medios de cultivo que son especiales. La tensión de Wright, la tensión de Jemson, que son tinciones hematológicas comúnmente utilizadas en todos los laboratorios, piñen muy bien a esta bacteria. E incluso la tensión de Romanovski, que se utiliza con los mismos fines, y se utiliza también para el diagnóstico de malaria, ya las placas, los protis de placa, también va a teñir muy bien a la bacteria. El diagnóstico de la enfermedad, básicamente, cuando se produce por borrelias, puede hacerse por microscopía, solo en aquellos casos que se trata de fiebre recurrente. Pero en los casos de enfermedad de la IME, la bacteremia suele ser muy baja, por lo tanto, no es fácil con la microscopía. Por eso se recurre a las pruebas inmunológicas o serológicas. En cuanto a su estructura antigénica, nosotros podemos decir que Borrelia, una vez que ha ingresado a los seres humanos, una vez que los ha infectado, lo que ocurre es lo siguiente, ya, se van a formar anticuerpos como respuesta a la infección por esta bacteria. Y estos anticuerpos se encuentran en títulos muy altos. Sin embargo, la bacteria tiene una capacidad de tratar de batir las defensas del hueso. Esto hace de que pueda cambiar su estructura antigénica. Entonces, estos anticuerpos que se producieron anteriormente, lo único que van a favorecer es una selección clonal de algunas variantes que han podido sobrevivir a estos anticuerpos. Sin embargo, ya, estas nuevas variantes tienen que ser eliminadas. Por lo que los seres humanos lo que hacen es sintetizar nuevos anticuerpos contra estas bacterias que tienen estas nuevas variantes. Y la recuperación de los seres humanos, básicamente, es después de 3 a 10 residivas. Es decir, aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, ya. Aquí tenemos una explicación práctica. Transmitida ya sea por piocos o por garrapatas, ya la bacteria presenta su estructura antigénica. Ya sea, los seres humanos producen anticuerpos contra este antígeno. Esos anticuerpos, lo que van a hacer es, básicamente, van a atacar a lo que son los antígenos de superficie de la bacteria. Y lo que producen acá es una lisis. Las bacterias van a morir. Sin embargo, dijimos, ¿qué hacía Borrelia? Borrelia lo que hacía era cambiar su estructura antigénica. ¿Vieron? Diferente. Entonces, estos anticuerpos no pueden hacer nada contra estas bacterias. Esa es la variante antigénica. Por lo tanto, lo que hace el organismo humano, ya, es nuevamente formar este tipo de anticuerpos contra estos antígenos de superficie. Y de esa manera, van a poder atacar a esta variante. Y así sucesivamente, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces. Vean, normalmente, una vez que se teca, se forma una nueva variante, ya. Y luego tenemos anticuerpos que se han formado contra la primera, contra la primera bacteria, contra la variante, la primera variante, contra la segunda variante. En cuanto a su epidemiología, nosotros podemos decir que la fiebre recurrente epidémica es aquella que es transmitida por los piojos, películos humanos, ya. Y el agente causado es por realidad recurrentis. El reservorio natural de estos son los seres humanos, ya. Estos piojos, una vez que ingieren a las bacterias, básicamente, estas van a pasar a la pared del intestino y se van a multiplicar en la hemolínea. Borrelia, en estos casos, no produce infecciones diseminadas en el vector. En cambio, la fiebre recurrente epidémica no es transmitida por piojos, es transmitida por garrapatas. Y la producen no una sola especie de borrelia, son varias especies de borrelia. ¿Cuáles son los reservorios? Roedores, garrapatas de cuerpo blando, y ocasionalmente, de forma accidental, los seres humanos son infectados. Aquí las garrapatas son garrapatas de cuerpo blando, ya. Borrelia va a producir infecciones diseminadas, esto quiere decir que se disemina en toda la garrapata. Y aquí es algo muy importante que hacen las garrapatas. Pueden transmitir, ya, las borrelias por transmisión transovárica. Van a poner huevos, van a pasar a sus huevos, y las garrapatas recién nacidas ya tienen borrelia con ellos. ¿Cómo ellos hacen la, cómo producen la infección en los seres humanos? Básicamente, aquí podemos destacar que en la saliva y en las heces de las garrapatas se encuentran estas bacterias. Y esto hace que ingresen por el sitio de la picadura. En tanto que la enfermedad de laima es producida por Borrelia corpudorferi, ya, y los reservorios son los roedores, generalmente a ratas y ratones, aunque también se encuentran los ciervos o muchos animales de compañía, como los perros, por ejemplo, y también algunos rubiantes. Gracias.